Uno de los principales problemas que vivimos en la Ciudad de México es que el recurso no se aplica en donde debería de hacerse. Tenemos más de 900 millones de pesos para crear microempresas y apoyar a los empresarios y ese recurso no llega. Necesitamos trabajar e incentivar a las empresas públicas para poder crear empleos. Es necesario acabar con la corrupción, es un tema que tenemos que terminar de raíz. Necesitamos trabajar para poder reformar el Código Penal en donde sancionaremos a los políticos y a los servidores públicos que hayan hecho actos de corrupción. Es necesario que nosotros vigilemos peso por peso y ese es mi compromiso, para que tú en el día que sea la elección sepas que yo soy la mejor opción. Necesitamos cambiar la forma de gobierno de la Ciudad de México para que ese recurso público sea aplicado en lo que más necesita la ciudadanía. Necesitamos crear empleos, necesitamos crear autoempleos, necesitamos dar capacitación a las personas que mayor lo necesiten. Necesitamos elevar el nivel económico en la ciudad. Sabemos que existe el recurso, pero desafortunadamente ese recurso nunca llega a quien más lo necesita. Siempre es desviado a las campañas políticas de nuestros partidos. Gracias.